La policía informó que en operativos realizados en esta ciudad de San Francisco de Macorís ocuparon la cantidad de 72 gramos de un vegetal de color verde presumiblemente marihuana. Estos operativos fueron realizados el pasado jueves en el sector Rivera de Jaya en esta ciudad. De acuerdo al informe, unas tres personas resultaron detenidas en medio de dichos operativos. Tanto el ocupado como los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.